Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Vamos al lío. Vamos a intentar de nuevo con Eden a Delirium. Así que vamos al lío, gente. ¿En verdad quieres que muera? Hostia, ¿empezamos con Eden Blessing? Y yo, y yo, hostia, ni tan mal, eh. Ni tan mal como empezamos, tío. ¡Curelos! ¡Y! Hogar, ¿qué tal? Esto está desproporcionado, tío. Espérate, eh. Nada, voy a hacer un cambio ahora. Mira, pues prefiero esto. No quiero ni darle al libro, ¿sabes? Encima podemos abrir la sala secreta y esas cosas. Gente, el día 3 empezamos con la aventura del Stream Riders. Hombre, rank ganada. Vamos ahí a por Delirium, compañero. Ahí no hay que... no hay que columpiarse tanto, eh. Pero un... un Eden Blessing empezamos. Empezamos con un Eden Blessing y a la vez que nos han dado otro ítem, tío. La verdad es que no me quejo, eh. Y es que tarde. No, acabamos de empezar, tío. Acabamos de empezar, estamos bien. Así que eso, gente. La verdad es que estoy muy contento por lo que está pasando últimamente, se vale. Estoy muy contento por lo que está pasando últimamente porque creo que es la primera vez que me van a... me van a pagar por... por un juego, tío. Tres veces. Ya verás. Seguro, vamos. Seguro. Y la verdad es que estoy muy motivado, tío. Muy motivado por lo que está pasando últimamente, tío. Es increíble. De que la propia compañía te contacte, tío. Te contacte para... que te promocionen y esas cosas, tío. La verdad es que es increíble, tío. Estoy muy motivado. Y seguir así, un no parar... Hola. Limón, muchas gracias por el hosteito, tío. Un no parar esto, que esto es lo que requiere es... mucha constancia. En todo lo harto siempre. Motivado más todavía. Eso, tío. Y que el día tres empezamos... Yo lo tengo ya todo... Hola, Limón, ¿qué tal, tío? Espera, espérate, espérate. Toma. Me he apretado ahí. Hola. Buddyplace, gracias por el hosteito, tío. Grande. Vale, nos vamos. Y encima empezamos con el D6, tío. Esto está desproporcionado, ¿eh? Y eso, gente, que estoy... Y que no voy a parar yo. No voy a tener descanso. Esto requiere mucho... Esto requiere mucho tiempo. Esto requiere mucho trabajo también. Si quiere tener contenido de calidad. Hay que tener mucho trabajo en esto, tío. Y hay que sacrificar. Hay que sacrificar ciertas cosas. Y eso es lo que tiene, tío. José Luis, ¿qué tal, tío? Dale más fly, el hosteito. Y la verdad que, joder. Primera vez que me pagan por algo que no sea Twitch. Que no sea... Dentro de Twitch, que sea parte, ¿no? Que eso motiva mucho, tío. Joder. Que eso es increíble, tío. Buena, buena, guati. Muy bien, tío. Aunque cansadito. Uuuh, encima. Ay, por favor. Ay, por favor. Lo que están saliendo. Ay, por favor. Lo que están saliendo. Ay, por favor. Con congreden lo que están saliendo las cosas. Y nada, tío. Motivaísimo. Que esto siga así. Trabajo duro. Trabajo duro. Sí, sí. El ácido, tío. Yo me voy a tener vida. Bueno, pues para eso es el desafío, ¿no? ¡Sacero! ¡Polo! Mírala a la polo. Y yo muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa raid. De proporcionar esta mujer, vamos. De proporcionar. Se va a hinchar de mollete cuando nos veamos. ¡Oh! Se va a hinchar de jamoncito. Anda que no. De verdad, ¿eh? De verdad, ¿eh? De proporcionar. ¡Oh! Muchísimas gracias, Polo. Nada, aquí no. Aquí no se rompe. Ahí está. Vale, nada. Nada. Vale, vale, vale. Y te cambio. Venga, más dinero. Vale. Vamos a ir a Ángeles, por si acaso. Hola, soy nuevo a que se juega en este canal. ¿Ah? ¿Se está siempre en Tolo Alto? Lo primero es que no se pregunta si está en Tolo Alto. Hay que afirmar que estamos en Tolo Alto. Segundo es un canal, por ahora, dedicado al The Winding of Fizer. Es un juego roguelike. Que requiere... Se requieren muchísimas horas, ¿vale? De juego. Por el tema de que hay que pasárselo una y otra vez con diferentes personajes para tener diferentes desbloqueos. Y que esos desbloqueos salgan en la misma RAM, ¿no? En la RAM posteriores. Y ese es el desafío de los personajes. Que cada personaje es un... Tiene su característica, ¿no? ¿La que soy yo o la música está sonando muy harto? Vale. Y eso, gente. Que estoy muy motivado. Si me disparamos más rápido todavía. Pues ya está. Disparamos al tope. Perfecto, tío. Perfecto. Perfecto. Y el R-100, muy bien, muy bien, tío. Esta... R-100 empezamos también, tío. Esta es la primera... La primera RAM. Empezamos con Eden, ¿vale? Porque nos faltaba delirium. ¿Os acordáis? Lo que nos pasó con Cercetium. Y eso. O eso... Esto me lo llevo del tirón sí o sí. Está claro. Y... Y eso. Empezamos. No hemos hecho ni resen ni nada, ¿eh? Y mira lo que nos ha salido. El... El Eden Blessing. Y el D6, tío. Y con el Eden Blessing nos ha salido el ojo ese raro. Desproporcionado, tío. Desproporcionado. De verdad. De verdad, tío. ¿Vale? Ay. ¿Vale? ¿Vale? ¡Ey! ¡Ey! Un saludito. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Tenemos más... Disparamos más rápido todavía. No me quedo. No me quedo tampoco, oye. No ha salido tampoco el colega este. Pues... Pues nada. Pues... Se explota aquí. Van a tener un 85 de pacto, ¿vale? De probabilidad de pacto. Así que ni tan malo se vale. El Hermitaño, ¿vale? Esprotamos aquí, esprotamos aquí. No sale. Puede salir arriba. Cuidado. Mira, Tabi. ¿Cómo estás, compañera? ¿Qué va? Qué barbaridad. Estamos en todo lo harto y yo. Estamos a decir que está en todo lo harto. Y los demás tonterías. Por Dios. De verdad, ¿eh? Pues eso, gente. Luego os voy a enseñar un poco el tema del juego este, ¿no? De que vamos a... Bueno, es un minijuego que requiere poco atención, ¿vale? Requiere un poquito de atención y ya está, ¿no? Solamente preparad la batalla, esperad que pase el tiempo, os apuntáis a esa batalla y ya está, tío. Y ya está. No hay que hacer más nada, tío. No hay que hacer más nada. Y hidrátate, luego. No tengo sed ahora. Gracias. Vale. Vale. Encima tenemos rango. No me quedo. Ahí está, fuera. Entramos. Los clavitos. Perfecto. Clavo del 8. Perfecto. Perfecto, tío. Vale. Vale. ¿Qué tal estáis? Muy bien, muy bien. También con trabajo. Pero bien. Bien. Uno para. Y ya por las tardes a esto nada más, Tabix. Entre los vídeos para YouTube. Los vídeos para YouTube, las ediciones y esas cosas, no paro. No paro. Eso sí. También una cosa que sacrifico, que es salir por ahí y esas cosas, eso ya no lo hago. El tema de salir por ahí ya ni lo hago. La verdad. La verdad. Pero bueno, es una cosa que yo quiero hacer esto. Y me entretengo más. Me entretengo más. Me gusta. Y ya apenas salgo, apenas salgo. Ya, ya no... Solamente voy a ir en Nochevieja. Voy a ir a mi tierra, Marbella. Que hace ya años que no bajo. Donald, ¿qué tal? Venga, Polo. Que aprobese. ¿Cómo va la tarde? Liado. Liaísimo. Ya tengo un ritmo con esto. Tengo ya un ritmo con esto que no paro. Que no paro ya. Ya es que no paro. Yo además que soy muy activo. Soy un chaval que siempre tengo que hacer algo. Si no es que se me pasa el tiempo muy lento. Y esas cosas. Uy, que bueno, tío. Antojando aquí, eh. Antojando aquí. El señor. ¿Vale? Vale, ni tan mal. Claro, es por eso, Tabix. Es por eso. Por ejemplo, yo ahora lo tengo ya todo ya organizado. Tengo ya mis rutinas ya. Con esto, con este tema. Y ya la verdad que me entretengo. Me gusta. Después de hablar comida estoy tocando que estoy... Hostia. Hostia lo que ha salido ahí. Hostia lo que ha salido ahí. Vamos a ir a por delirium. Intento de ir a por delirium. Hostia lo que ha salido ahí. El horario, por ahora, este sí. Hay a veces que haré alguna que otra noche o otro porque se me antoja o lo que sea. Pero por ahora el de por las noches sí. El de por las tardes es este. Este es el fijo porque así me da más tiempo a mí hacer... Mira. Mira lo que ha salido. Yo del tirón, eh. Yo del tirón, tío. Y eso. Que... Para que me dé tiempo a hacerme... A hacer los vídeos que tengo ya hechos y esas cosas. Y alguna que otra noche, si tengo algún juego nuevo que me interese jugarlo, extremearlo... Pues le doy del tirón, ¿sabes? Hacemos dos directos y ya está. Vale, vale, fuera, fuera. Hostia, derrotar delirium con esto no vea, eh. Aquí me vais a tener casi todos los días entonces porque solo llega a casa a las dos. Entonces, perfecto, Tabix. Qué alegría, coño. Tabix de vuelta. Tabix de vuelta. Tabix is back. De verdad, eh. Desproporcionada ahí. Una carta de Joker encima. Como si nada. Vale. 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 Lo compro todo. ¿Qué hora es allá? Aquí son las dos y cuarto de la tarde. Vale. Vale. Vamos un pelín bien, eh. No sé contra delirium si vamos a hacer algo, pero... Me gusta lo que llevamos, eh. Me gusta lo que llevamos. Madre mía, lo que estoy reventando. Y no lo mata, eh. Vale. Vámonos. Voy a intentar lo más rápido posible para ir a la... Ahí está, fuera. Ahí, fuera, fuera, fuera. Ahí, cuidado. Joker. Joker. Jeje, espérate. Que tengo para... Rolear dos veces. Espérate, que tengo para... Rolear dos veces. Una Vale, esto si lo pillo Y dos Y lo pillo, ya está, venga Vámonos Vámonos Muy bien No me quejo Ay, 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 que bonito Ay, que bonito se ve Ay, que bonito se ve, gente Ay, que bonita sinergia Ay, que bonita sinergia Estamos teniendo, ¿eh? Vale, 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 vale Vale, vale, espérate Vamos a ir a la boss rush, ¿vale? Para pillar más ítems Para intentar pillar más ítems ahora A ver, a ver qué puede salir, ¿no? Y ya luego investigamos bien el piso, chavales Investigamos bien el piso y al lío Vale, fuera, fuera, fuera Vale, fuera Venga, venga, venga Venga, venga, venga Falta un Venga, vamos Coño Ay, por Dios Ay, por Dios Vale Eh, lo vamos a ir a la parte de arriba Por si acaso Vale Esto es daño Más daño todavía Que no nos viene bien A ver A ver qué sale ¡Uy! Del tirón Del tirón, chavales Que encima disparamos súper rápido, tío Y va a salir también fueguito, ¿eh? Uy, qué buena sinergia, ¿no? Qué bonita, tío Vale, vale, vale El ermitaño El mundo El homenaje Vale, vale, vale Buenas tardes, guate Me apareció ayer ¿Y qué tal? ¿De qué es el cosplay? ¿Nursi? ¡Uy! ¡Uy! Hostia, caos Prefiero esto No sé No quiero caos Caos se lo hubiera pillado en el principio En el principio Pero Tenemos que tener una ligera oportunidad Eh, ni tan mal Ni tan mal Madre mía Madre mía Todo lo que está tocando, ¿eh? Nos tenemos que enfrentar a Hash, ¿eh, chavales? Un bañito Calentito Con agua calentita Un bañito Con agua calentita Vale Oye, la verdad que Muy bien, ¿eh? Vamos muy bien, tío Ya, si me sale Wofford ya Está hecho el 100% Oli Helados Frazti ¿Qué tal? Venga, Nursi Para que estoy Que no paro Ya Estoy Que no paro Y cuando ya quiero estar Estar Relajado Ya no me da Ya no me da tiempo A nada A nada No me da No me da tiempo Mira Placenta, oye Qué casualidad Nada Los clavos Los clavos Los clavos de colores Si es que mira Esto es precioso, tío Si es que esto Esto es precioso, tío Ahí Mati No te vayas Donde haya gente Por favor Es que mira La verdad que quito un huevo Parece que no Pero quito un huevo Ah, mira Esto es suerte Esto es suerte Porque viene bien Para los Fueguitos Viene bien Para los Para los Fueguitos, tío Y mira, mira Los 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 Eso sí Cuando entre a Hash Cuando entre a Delirium Me voy a quitar El El Rinque que llevo Vale, vamos a Plotar aquí Todo Bueno Cuidado Dame Vale Vale Cuidado 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 Vale Tenemos Tiempo Chavales Cómo va Esa 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 Muy bien Tío Esta Esta es La primera Run Y mira Y mira Cómo Cómo Vamos Ya Buscamos La R Buscamos La R Amigos Cuidado Eh Run De Sí, sí, sí Y vamos a ir a por Delirium Y Estas Inicia Me Me Encanta Tío Sí, buscamos La R Maravillosa En todo lo Harto Tabix Siempre ¿Por qué sale esto aquí? ¿Me pillo yo caos? No, no ¿Qué ha pasado ahí? A ver, el libro Uf El libro sí me lo voy a pillar El libro sí me lo pillo El no, es verdad El no Es verdad El no El no Pound Y Neshai ¿Vale? Pues ya está Vale, vale, vale Vale, espérate Vamos a hacer dos cambios más Y nos vamos ¿Vale? Ah, todavía nos queda Nos queda Nos queda tiempo Uf A ver, a ver Por favor Pound Pound Nada Nada, tío Pues nada Me lo llevo Por lo menos Ya han salido Dos ítems Ha salido ya Unos cuantos ítems De secreta ¿Vale? Así que Pa'lante Pa'lante Ya han salido Unos cuantos ítems De secreta Tío Y Ni tan mal ¿Estoy roto? No Estoy bien No me quedo Pero la sinergia que llevamos Es espectacular Yes ¿Que no? ¿Que no me llevo yo ¿Que no me llevo yo esto? La que se va a liar, eh La que se va a liar Ay dios mio Ay dios mio Mira, mira Ay dios mio Ay dios mio La que se va a liar Uy Ay mierda He quedado sin llave Ni me he fijado Entramos aquí Entramos aquí Hola tu pana ¿Que tal? Joder picha Otra Otra De esto tío Mira aquí podemos romperlo todo Vale Hacemos así Hacemos así Hello Si Afili está Afili está contenta ya Akai Muchas gracias por el Por el hosteito tío Hello Hello Vale Vale Pues nada Pues no hay más nada Y sigamos pa'lante Ay 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 Seguro el oco Y yo No sé Si el briston Con el efecto este Es mejor Prefería las otras Las lágrimas La verdad Pero bueno Era Era por la ciencia Ay dios mio Ay dios mio Ay dios mio Ay dios mio 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 Se vuelve Loco eh Si Es que el briston A ver El briston Ahora quita menos Vale Pero Por el efecto este Que llevo Lo he pillado Por la ciencia Vale Lo he pillado Por la ciencia A ver que pasa Pero la verdad Que aún así Quitamos Ademas que los fuegos Es constante Mira Los fuegos Los fuegos Que están saliendo Es constante Y Mira eh Yo lo he pillado Por La ciencia Y a mi siempre me encanta Investigar En el iceberg En el iceberg Tío Es que lo revienta Todo No lo he pillado Y yo Vale Vale No lo he pillado No lo he pillado A ver, no quitamos Pero lo matamos bien, ¿eh? No quitamos mucho Pero lo matamos bien, ¿eh? Yo encantado, tío Vale, pues a ver A ver, espérate Que es que no quiero yo... Vale, ya está Vamos a ver... Vamos ya a empezar a romper aquí cosas Por si acaso Como revinta todo, ¿no? Es que... ¿Vale? Encima tenemos doble carga Ay, vale, vale, espérate, espérate Voy a quitarme esto Sí, sí, sí Justo... Justo lo acabo... Justo lo acabo de ver, tío Vale Que se vuelve loco, ¿eh? Se vuelve... Se vuelve loco, tío Vale Yo voy a... Entra ya Y así ya Vale, espérate Pound, pound Nada Eh... Más suerte, ¿vale? Sí Más suerte Más suerte ¿Vale? Vale Vamos Vamos a buscar la sala secreta, tío Buscaremos la sala secreta ¿Vale? Y estoy entrando... Ahí sin saber, ¿eh? ¡Hostias! ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? Hay que ir con cuidado, ¿eh? Ahora Y se vuelve loco, tío Mira, mira Es que... Cuando pasa el... La pirámide esa, tío Mira, 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 mira Hay que ir a ello De verdad, ¿eh? Uy, 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 uy Todo eso... Ay, por favor Buena, Wati, ¿qué tal? Mira De shield Ransita de shield Ay, mierda Estuve a esto de hacerme un no-hit, tío A nada Voy a... GG, ¿verdad? Tenemos la marquita con... Con delirio Oye Media hora, ¿eh? GG En media hora marquita con delirio, ¿eh? Mire Pam Pam Nada, no lo quiero No lo quiero Porque estamos buscando La secreta Amigos Estamos buscando La secreta Un momento Nada Y tampoco está Vamos a seguir Investigando, gente A ver Los mato rápido Eso es lo malo, tío Que me quería que lo... Que iba a cargar bien Pero al final no, tío Al final no recargo tan... No recargo tan rápido, ¿eh? Con el 4,5 voltios, tío Tiene que haber bosses Que tenga... Hombre, por su... ¡Hombre! ¡Ha vuelto! Espérate, déjame... Un momento, chavales Espérate, déjame hacer un copia-pega Déjame hacer un copia-pega Porque para quitar esas palabras, tío Vale, un momento, chavales Tengo que hacer un copia-pega De esa... De esa frase Y para la siguiente frase Ponerla ahí, tío Pero si ya lo he hecho Porque sale lo otro... No, no lo entiendo Lo tenía hecho En palabras prohibidas Malayse, ¿qué tal? Hostia, ¿cómo han vuelto, eh? Han vuelto los cabrones, tío ¿Qué va? No, tengo... Esa es la misma frase Yo he visto la misma frase, tío Vale Vale Fíjate, qué casualidad Pura... Y encima lo digo En el canal de Polo Digo... No voy a hablar muy alto No voy a hablar muy alto Para que no... Para que no escuchen tanto Yo digo Pero el tema de vos Ya está más tranquilo La cosa, ¿no? Y mira Qué casualidad Y yo Madre mía La que estoy... Lo malo es que no encuentro Las... Las secretas, tío Ah, tampoco Ay, tampoco hay nada, tío Ya que lo intento buscar bien Pero es que no quiere salir, tío Madre mía, Reya ¿Qué tal, tío? Qué pedazo de shalavi Qué pedazo de... Qué pedazo de persona Que tampoco se puede estar Más en todo lo alto Este hombre De verdad, eh Ya ve Madre mía, eh Cuántos bosses Y... Y nada, eh Es increíble, tío Voy a mirar La super secreta, ¿vale? A ver qué podemos hacer, tío Madre mía, tío ¿Cómo está esto, eh? Ya está Hemos investigado ya El suelo entero Soy nuevo que gana Descargarme el juego Éxito en el canal Dirá Comprártelo, ¿no? Gracias, tío Y bienvenido En todo lo alto Compañero Que esté siempre En todo lo alto Y sin anestesia, eh Vale, espérate Voy... Voy a investigar bien La super secreta Al menos, tío A ver si Con esta carga O con lo que no... Mira, aquí está Uy, espérate Uy, espérate Uy, espérate Ay, 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 ay Tenerlo fácil Tenerlo fácil Que no explote Ay, por favor Sal Sal de una vez La R, sí, sí, sí La R, tío Hombre, ya que... Ya que tenemos oportunidad, tío Lo hacemos ¿Qué marca... ¿Qué marca me hago? Es true ending, ya Es true ending Porque lo otro... Lo otro es facilito Lo otro es facilito Y claro Vamos a darle billete a este Un momentito Vale, vida Y ya de paso Pues desbloqueamos ¡Hostias! ¡Hostias! Vale, 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 vale ¡Ay, que necesito vida, tío! ¡Necesito vida, tío! Madre mía La que estamos liando, eh Mira, más... Mira, más vida Apurando al máximo Apurando al máximo ese, vale Apurando al máximo ese, vale Espérate Espérate Que aquí hay... Que aquí hay una pastilla Y es un full health Vale, esto es biblia Nada No es bomba Nada Vale, más corazones hay aquí Vale, vale Coño, quiero que salga Joder Que coraje da, eh Que coraje da... Da esto, eh Una más, tío Mira Hay más corazón aquí Vale Apurando, chavales Hay que apurar ¿Y si no queda? Joder Joder Joder, hermano Chavales Última oportunidad Última oportunidad No hay más nada Vamos a abrir esto ya Por... Yo qué sé, tío Mira Ay, por favor Ay, por favor Pues ya está Pues ya está No se pudo No se pudo Voy a... Voy a investigar un poco más Y ya está No se hace más nada Aquí, tío Vale Ah, vale Que no tengo más... Más... Más bombos Pues ya está Gente Se intentó Se intentó Pero aquí ya no va a salir Coge el item de las bombas Brimstone Que te da cinco Vamos a seguir Si queréis seguir investigando Yo es por... Yo es por... Vosotros, eh Si queréis apurar lo imposible ya Porque yo ya fe... No... No tengo, eh Yo ya fe... No tengo A no ser que salga Un... Crowdspace De esto, tío Y... Me cago en la mar, tío Me tengo que ir Venga, tío Cuídate Un pedazo de abrazo En todo lo harto Es que no vea, eh Estamos buscando lo imposible ya, tío Estamos buscando lo imposible Yo más No puedo hacer ya Rizar es rizo Correcto No hace falta razón ahí, compañero ¡Uy! Un corazoncito Un corazoncito Buscando lo imposible, chavales Párate ¿Aquí? Nada Sacando donde no hay, eh Es que ya... Es que ya no, tío Ya pa' qué, ¿no? Ya pa' qué seguir, tío A ver, espérate Vamos a mozarle aquí Una sorpresita, ¿no? Un Crowdspace, tío Y que ya sea un error run Y repitamos piso Y estamos en todo lo harto Y yo ¡Uy! Y otro A ver Hay dos cargas Es que no se puede, tío Es que no se puede más Es que la R sale solo O sea, vale La R sale solo La R... Si no quiere salir No sale ya, tío ¡Uuuh! Espérate Que al final va a salir Que al final va a salir la R Espera, espera, espera Al final sale Al final va a salir Esto... Esto es una señal, vamos Esto es... Esto es una señal Me cago en la mano, tío Estaba... Estaba yo ya hasta motivado, tío Estaba ya hasta... Hasta... Hasta motivado, tío Pues nada, gente Nos vamos... Nos vamos así Es un yi-yi Es un yi-yi Alma de Edén Y como siempre, gente Dale a like Compartid el canal Y que estéis En Toluartos, amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!